Son todos personajes... No sé, la cuestión es que por H o por B en tiempo récord se aprobaron las medidas peores, las más resistidas históricamente y estamos todos hablando de feminismo, ¿viste? El niño que hace nada que ahora viene esta mano con él, ahora que dura, ¿no? Cuatro años atrás estaban todas bailando en tanga en los canales de televisión.